Hola, 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 hola a todos y bienvenidos a una nueva temporada con el Iberamérica Team. Señoras y señores, como les habíamos dicho en los últimos episodios, y vamos a jugar un tour con Edgar Bernal, y lo tenemos, estamos jugando el tour con Edgar Bernal, ahí tenemos el equipo que tenemos abajo a la izquierda, Bernal, Almeida, Bilbao, Sánchez, Martínez, Errada, Más y Landa. Nada más y nada menos, señoras y señores, y bueno, como quedan 10 días, 10 días para que salga a la venta el nuevo tour de Francia 2023, pues no podemos emitir, vamos a correr el tour entero, pero no podemos emitir todos los episodios, así que correremos 9 etapas, 7 si no me equivoco de alta montaña y 2 contrarrelojes, luego lo veremos, y las demás pues no las podré emitir, no las podremos emitir. Ya hemos empezado a correrlo, ya hemos empezado a correrlo, en realidad pues son, vamos por la séptima etapa, vamos a hacer un resumen de lo que ha pasado, la primera prórroga, llegamos a 20 segundos, como puede ver de Pogacar, estuvo bien, no estuvo mal, la corrimos muy bien, una prórroga de 12 kilómetros, la segunda etapa era la que acababa con viento, llegamos con el pelotón, llegamos con el pelotón y salvamos la etapa, sí señor, la tercera etapa, pues nada más y nada menos que acabó en un puerto de cuarta categoría, donde luchamos por la victoria, pero no pudo ser, quedamos terceros, luego vino la cuarta etapa, ahora se pone interesante la cosa, la cuarta etapa, que bueno, salvamos, llegó ahí un grupo por delante, una pequeña escapada, pero logramos llegar con los mejores, y la quinta etapa, nada más y nada menos que la etapa de pavé, que fue súper difícil, pero miren, llegó Cristóbal, Stubben, después Turgi, pierdece, y después un grupo de unos 20 o 30 corredores, con los que conseguimos llegar, nos costó, pero conseguimos llegar y salvar la etapa del pavé, y ahora se pone la cosa más interesante aún, en la sexta etapa, conseguimos ganar en ese puerto de tercera categoría, lo que nos permitió por delante de Pogaccia, nos permitió acercarnos 4 segundos más a Pogaccia, y nos permitió salir con una mejora en la forma de Bernal, y así que la séptima etapa, la super planche, nada más y nada menos, una etapa de montaña, pero que no he podido emitir, me ponía de montaña, la ganamos señores y señores, la ganamos espectacularmente con el trabajo del equipo, con el trabajo de Almeida, y bueno, vamos a hablar con Perico, y pasaremos a jugar la etapa de hoy, una etapa de alta montaña, Perico, bienvenido de nuevo, ¿cómo estás viendo este tour? Bueno, sí, ¿no? ¡Impresionante! Muchísimas gracias de nuevo por haber contado conmigo para este año, la verdad que estamos retransmitiendo este año en Telecinco, y la verdad que no ha comprado todos los derechos de todas las etapas, pero bueno, intentaremos disfrutar de las etapas que se puedan, y hoy es una de ellas, hoy es una de ellas. Muy bien, Perico, pues vamos a jugar esta etapa. Bueno, señores, pues esta es la etapa de hoy, con dos puertos de primera prácticamente encadenados, y vamos a ver cómo se encuentra, después de haber ganado dos etapas a seguida, Bernal tiene que estar a tope, el equipo está, el equipo está, el Iberamerica Team está a topísimo. Bueno, efectivamente, 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 está hoy para darlo todo, con un más 2,2 de bonificación, señoras y señores, hoy lo tenemos que petar y afianzarnos, afianzarnos porque no hemos visto el tour que vamos a jugar, se me ha olvidado enseñaros las etapas, lo veremos en el siguiente, en el siguiente episodio, enseñaré cómo es el tour, todo lo que queda, hay dos contrarrelojes muy difíciles, muy difíciles que le pueden costar a Bernal el tour, pero bueno, vamos a jugar esta, y luego si sale, lo enseñaremos, si no, al principio del episodio siguiente, pues veremos de lo que costa el tour y lo que nos queda. Bueno, pues señoras y señores, aquí estamos, a pie de puerto prácticamente en el sprint especial, especial, la verdad que es que la escapada se ha ido muchísimo, es lo que tiene, que tenemos que trabajar como líderes y se nos ha ido la escapada 9 a 9 minutos, vamos a conectar con Perico para que nos cuente cómo ha ido la etapa. Perico, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la etapa? ¿Cómo va la etapa? ¿Cómo lo ves desde la moto? Bueno, sí, no, la verdad que está haciendo una etapa bastante interesante, bastante interesante, la escapada se ha ido a 9 minutos, el Iberoamérica, a ti nunca se había visto en ella, ha tenido que trabajar en esta ocasión, Jesús Cerrada y Luis León Sánchez, para que no se fuera a muchísimo más, ahora son los hombres del loto los que tiran para forzar la etapa, son 30 kilómetros de puerto prácticamente, los dos enlazados, va a ser durísimo, va a ser durísimo, y vamos a ver cómo se da la cosa, señores y señores, interesantísima la etapa, cuando empezamos a subir la corda del Forklar. Vale, Perico, muchísimas gracias, nosotros por nuestra parte vamos a intentar poner a tirar aquí a gente, quizás más... Más y Bilbao pueden tirar, no, vamos a dejarlo, a ver que aguanten, a ver que aguanten, a ver cómo va la cosa, esta gente está tirando muy valiente, vamos a aguantarle nosotros, vamos a aguantarle el tirón, es decir que estamos haciendo un tour espectacular, señores y señores, estamos haciendo un tour espectacular, aquí está tirando el loto Jumbo al ataque, y vamos a ver cómo se da la cosa. Muy interesante, muy interesante, la verdad que Bernal se está comportando, y todo el equipo Iberoamérica Team se está comportando increíblemente, una pena que Telecinco no haya emitido todas las pruebas, ya que, bueno, no había días en su calendario, porque están preparando el Tour de Francia 2023, bueno, y se lo está preparando Eurosport, en Eurosport son las buenas retransmisiones, en Telecinco las regulares, aunque también hayan contado con Perico Periconi para estar al pie de moto, que es algo espectacular, ese periodista es algo increíble, como los detalles, los detalles que da el hombre, increíble. Bueno, aquí estamos subiendo, son 12 kilómetros al 8%, nada más y nada menos, muy duro, muy duro, muy duro, esta gente sigue yendo al 100%, el pelotón son 64 ya los hombres que van, y mis hombres están ahí de rosa, Iberoamérica Team, que tiene Sema y yo en conmemoración al equipo, al gran equipo de la 11, en homenaje a ese gran equipo de los años 90, donde estaba Yalaver, Alex Sule, muchísima gente había ahí, muchísima gente, en el Chor Mauri, ¡guau!, una barbaridad para los que sois mayores, no como yo, yo que lo he visto en vídeos, pero bueno, ahí estamos, ahí estamos, bueno, esta gente están tirando como locos, al 100%, ahí está Dumoulin, gran equipo el que tienen, yo voy a meter un par de hombres, a ver si le pueden, voy a meter a un par de hombres, voy a meter a Martínez, que está hoy, claro, este no es de alta montaña del todo, y a Henry más, a que se metan aquí, y a luchar con ellos, a ver qué tal sea la cosa, no sé si tiraremos demasiado, pero bueno, son 12 kilómetros, pueden quedar 8 aproximadamente ahora mismo, nos queda el gel, una recuperación un poco cuesta abajo, aquí viene, aquí viene en ritmo, así señor, como una moto, y bueno, interesantísimo, 26 kilómetros, 26 kilómetros, muchísimo, muchísimo, muchísimo para subir a este ritmo, ¿cuántos quedan por aquí ya?, van cayendo por delante, 49, nada más y nada menos, aquí está Wingergaard con nosotros, con el mayor de campeón este año, y vamos a bajarle el ritmito, nosotros ahora al 90%, en cuanto cojamos la cabeza, se están cayendo muchísimo, 45 y las escapadas están cayendo de uno en uno, son 6 minutos ya la escapada, vamos a ir nosotros ahora al 90%, que parece que se rinde, incluso al 80%, ¿por qué no?, incluso al 80%, ¿por qué no?, el Dumoulin el que va al 90% ahora, van a ir el que se pone a tirar como una moto también, el primer rider a la cima, va a ganar 10 más puntos hacia el clima, el que está haciendo un buen tour también, una pena lo del giro, bueno, no sabremos ir al tour, y bueno señores, en otro orden de cosas, suscríbanse al canal, suscríbanse al canal, a ver cuando llegamos a los 100 suscriptores, los ansiados 100 suscriptores, y comenten, comenten lo que quieran, estoy abierto a todo tipo de comentarios, de cómo puedo jugar mejor, de qué quieren que haga con ese Tour de Francia 2023, qué es lo que quieren que haga, yo estoy por jugar una con un pobache de uso con el UAE, lo primero que haga, pero bueno, si me dan algunas ideas, bienvenidas serán, Perico, cómo va la cosa, bueno, increíble el trabajo que están realizando los hombres de loto, están fundiéndose, están fundiéndose en la serie, quedan 33 hombres, el grupo está cayendo, 33 hombres nada menos, cuando pasamos por la pancarta de 5 kilómetros, para la llegada, a la cima de este primer puerto de la Forcla, muchísimas gracias Perico, eres un maestro, nunca olvidaré lo que estás haciendo por estas retransmisiones, vamos a ver cómo van estas gente, vamos a soltar ya de aquí, un gel azul, vamos a soltar aquí ya un gel azul, y bueno, interesantísimo el trabajo que están haciendo estos hombres, del loto, ahí va Kuss, de nuevo se suma Kuss, Rockley, que estamos escondidos, señores y señores, madre mía de mi vida y de mi corazón, bueno, parece que vamos a subir el puerto bien, 23 corredores ya, nada más y nada menos, espero que no se me caiga ninguno, por ahora no, a ver si llegan, a ver si llegan al puerto, sin tomarse el gel, de los míos, se van a quedar los dos equipos prácticamente, se van a quedar los dos equipos prácticamente, 22 corredores, 21 corredores, 21 corredores, vamos a ver cómo va esto, oh me he equivocado, me he equivocado, aquí, 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 se cae Blasov, se cae Hidley, bueno, impresionante, impresionante, esto está impresionante, señores y señores, Rockley al 100%, Rockley al 100%, señores y señores, se queda más, ahí se nos va ahora, se nos va, se nos va totalmente, eso es, me da igual que se vaya, aquí están los buenos, Vigenga y Pogaccia, queda poquito ya para subir arriba del todo, a ver cómo están, esta gente se tienen que tomar el gel, se tiene que tomar el gel Almeida, se tiene que tomar el gel, Pello, y Miquel también, los tres se van a tomar el gel ya, y no me quedará nada más que Miquel, vamos a ver si pueden aguantar, se me va a caer ya, Enric Mas, y se habrá caído ya Martínez, a este Martínez, Enric Mas, que se habrá caído ya, a esta Pogaccia, pegada la rueda ahora de Rockley, un kilómetro y medio prácticamente, y Vigenga, nos quedamos solos prácticamente, nos quedamos solos, vamos a ver, vamos a ver, nos quedamos solos prácticamente los tres, los tres favoritos con Rockley tirando, increíble la etapa, increíble la etapa Perico, bueno si no, nunca habíamos visto esto, a falta de 18 kilómetros todavía, y bueno pues, se la pueden dar con queso y a Bernard, son tres para uno, vamos a ver lo que sucede, llega Beneport también, si llega Beneport también, y se están uniendo, se están uniendo corredores, se están uniendo corredores, se están uniendo corredores, a ver si llegan los míos, parece que no, parece que los míos no, vamos a pegarle un ataque o algo, un ritmito, un ritmito, no sé qué hacer, bueno nos vamos a olvidar de ello, nos vamos a tirar con, vamos a tirar, este lo vamos a dejar, que descanse, Peyo se me ha quedado, una pena, grupo de Gadú, no llegan seguro, Landa, vamos a poner un ritmo aquí del 80%, bueno bueno, ocho corredores, ahora mismo señoras y señores, impresionante, impresionante como vamos, vamos a hacer el descenso, vamos a recuperar todo lo que podamos, son 17 kilómetros, y ahora habrá otro puerto, impresionante, la jornada es de Aupa, la jornada es de Aupa, señoras y señores, menos mal, que el gran Bernal, ha hecho los deberes, y viene en forma, viene en forma, porque esta podía ser una de las jornadas, decisiva, la jornada anterior, de la plancha de Bell, es una gran etapa, pero es que no podía, tenía que seleccionar 9, Tele 5 tenía que seleccionar 9, del cajón, y no cogió la plancha de Bell, porque ha creído oportuno, que había otras etapas más interesantes, también se queda una ahí, luego lo veremos, luego veremos todo el Tour, también que es casi de alta montaña, casi de alta montaña, con dos puertos de primera, solo que acaban ya no, ahí está Landa tirando como una moto, ahí está Landa tirando como una moto, al 80% tranquilo, Landa, impresionante el comportamiento de Almeida, también, gran ciclista Almeida, un gran ciclista Almeida, 13 corredores, se han unido, que bien se han unido, y comenzamos el puerto, señores, comenzamos el puerto con Landa, tirando el 80%, Carapaz se quiere escapar, con el Benepoel, toma, lo tenemos aquí hablando todavía, que le coge la rueda, están tirando fuerte, están tirando fuerte, señores, señores, están tirando fuerte, en este inicio de puerto, nosotros no hemos dado, una peladada más de la cuenta, ¿y quién se va? Rocklick, se va Rocklick, se va Rocklick, que está a tres minutitos, vamos a seguir con Landa aquí, son nueve kilómetros de puerto, y todavía no empezó lo más duro, le tira Carapaz, para Yarin Toma, que realizó un pasado, un tour impresionante, y que este también lo está haciendo, está muy bien situado, a ver cómo va, Landa Almeida, vamos a ver, interesantísimo esto, ocho kilómetros, ocho kilómetros, vamos a dejar que tire Landa, vamos a tirar un poquito más fuerte con Landa, vamos a tirar un poquito más fuerte con Mikkel, sí señor, vamos Mikkel al 100%, vamos Mikkel al 100%, vamos Mikkel al 100%, y estamos haciendo una etapa increíble, estamos haciendo una etapa increíble, ocho corredores, no nos aguantan, ocho corredores nos aguantan, señores y señores, ocho corredores, se nos ha quedado, se nos ha quedado Almeida, una pena, se nos ha quedado Almeida, lo tenía que haber puesto a tirar, mierda, pero bueno, no podemos estar en todas, vamos a hacerle que tire, vamos a hacer que vaya a su ritmo, al 100%, no al 80%, porque está muy bien clasificado también Almeida, está muy bien clasificado, va a ir solo, con Caruso, 6 kilómetros, nada más y nada menos, y ahora empieza lo duro, ahora empieza lo duro, le vamos a bajar el ritmo a Landa, y clasificación, se queda Wingergaard, se queda Wingergaard, no, no se queda, si se queda, Dios mío, si, vamos con solo con Pogaccio, vamos a parar, vamos solos con Pogaccio, parece, no están sufriendo, están sufriendo muchísimo, tira Pogaccio, tira Pogaccio, que ve que se queda Wingergaard, vamos a parar a Landa, aguanta aquí con nosotros, a ver si encuentra la rueda, Almeida de Landa, ataca, ataca, ataca Pogaccio, ataca Pogaccio, vamos a pedirle a Landa, que lo dé todo, vamos Mikel, 4 o 5 kilómetros, vamos Mikel, etapa increíble, etapa increíble, como lo estás viendo Perique, bueno, 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 hacía muchísimo tiempo, que no estamos disfrutando, tanto de una etapa, como esta, y ataca, ataca, para coger la rueda, de Pogaccio, vamos a decirle, gracias Perico, gracias Perico, como siempre, como siempre, eres un crack, un crack, vamos a coger la rueda, de Pogaccio, a falta de 4 kilómetros, Pogaccio se para, también es aquí también, me la van a liar, me la van a liar, me la van a liar, me la quieren liar, señoras y señores, 3 kilómetros, 3 kilómetros, vamos a tomar Norgel, para ver cuánto tenemos de verdad, estamos los 3, señores y señores, que tapón, que tapón, con Vingega y con Pogaccio, ahí va Pogaccio, le seguimos el ataque, lo tenemos que aguantar, lo tenemos que aguantar a Pogaccio, se para Pogaccio, vamos a darle continuidad, no, no le vamos a dar continuidad, vamos a ver, madre mía de vida, me cogen la rueda, no nos puedo dejar, vamos a subir al ritmo, vamos a subir al ritmo, 2 kilómetros y medio, tope, los tengo que dejar, vamos a ver, señoras y señores, impresionante, impresionante la etapa, me han cogido la rueda muy bien, me han cogido la rueda muy bien, no se queda ninguno de los dos, van fuerte, se le ve fuerte, se le ve fuerte, señoras y señores, vamos a frenar un poquito, nos vamos a tope, no sabemos muy bien lo que hacer, señoras y señores, no sabemos muy bien lo que hacer, kilómetros de 600, nos vamos a tomar el gel rojo, para ver si podemos ganar al menos la etapa, se queda Vingengar, se queda Vingengar, vamos a darle caña, se queda Vingengar, un kilómetro 300, se queda Pogacar, señores y señores, se queda Pogacar, lo está petando a ella en verdad, como lo ve Perico, impresionante, señores y señores, ha sido algo descomunal, lo que estamos viendo aquí, en el filo hermosón, de 10 kilómetros y 8%, y parece, se me ha cambiado la voz, se me ha cambiado la voz, señores y señores, tenía un gargajo, perdón, 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 me estoy poniendo muy nervioso, me estoy poniendo muy nervioso, impresionante la etapa de Van Bernal, pues sí, señoras y señores, le saca ya un minuto, casi casi a Pogacar, y quiere ganar este Tour, Van Bernal quiere ganar este Tour, va a apretar, va a apretar, va a apretar hasta el final, señoras y señores, victoria de Van Bernal, en esta etapa impresionante, victoria, bueno, ahí tenemos a Van Bernal, impresionante la etapa, nos vamos a tratar de verlo, en el podio, esto por la victoria, también tenemos aquí, Van Bernal con el mayor amarillo, este sí que no lo tenemos, Van Bernal con el mayor verde, Van Bernal con el mayor de la montaña, nada más y nada menos, y Van Bernal con el mayor de jóvenes, bueno, la etapa ha sido impresionante, impresionante la etapa de hoy, aquí tenemos las clasificaciones, le hemos sacado un minuto, 33 a Pogacar, un minuto, 46 a Bingelgar, y dos minutos, 35, y dos minutos, 38 a Benepoel, a Yarin Thomas, señoras y señores, Landa octavo, y Almeida noveno a 4'42", impresionante, señoras y señores, impresionante, vamos a ver la clasificación general, porque esto está haciendo un tour apoteósico, por fin, por fin podemos ver a alguien del Iberoamérica Team, en lo más alto, en lo más alto de la clasificación, Edgar Bernal le saca dos minutos, 19 a Pogacar, no está todo el pescado vendido, recuerden que hay dos etapas de alta montaña, dos etapas de alta montaña, perdón, dos etapas de, contra el reloj, pero bueno, Bardet, tercero a 4'35", Yarin Thomas a 4'35", Bingelgar se va a los seis minutos, señoras y señores, bueno Perico, ¿cómo lo estás viendo? Bueno, impresionante, estoy aquí con Edgar Bernal, que no puede hablar de la emoción, no puede hablar de la emoción, me está contando que bueno, que lo más importante para él es el equipo, es el Iberoamérica Team, y está pidiendo la suscripción, está pidiendo la suscripción a todos los televidentes de Telecinco, suscríbanse al canal de Lobo Lope me dice, porque lo mejor que le ha podido pasar, es firmar por este equipo, bueno Perico, pues muchísimas gracias, nos vemos mañana, o el martes creo, en otra etapa de alta montaña, una etapa de alta montaña, para finalizar la semana, y bueno, sin más dilación, señoras y señores, muchísimas gracias a todos, y saludos cordiales a todos, todos. ¡Hola chicos!